Hola, muy buenas noches a todas y a todos los que nos acompañan en este momento desde la página de Trépito. El día de hoy estamos muy contentas y contentos porque tenemos la oportunidad de platicar, de charlar un poco y es un tema muy amplio, entonces hasta donde el tiempo nos dé digo que sí nos va a dar porque son temas la verdad muy importantes. Personalmente lo siento que sí es muy importante hablar sobre la vida y la obra de Elena Garro y pues quién mejor que platicarnos de eso, que nada más que Patricia Rosas lo platico y agradecerle bastante por haber aceptado y pues por darnos la oportunidad de platicar con usted. Muchas gracias, muchas gracias José y a todo el equipo de Trépito. Para mí es un verdadero placer hablar de Elena Garro y especialmente cuando viene de un grupo de jóvenes. Gracias también a todo el público, a toda la audiencia que nos acompaña en este domingo, esta tarde, noche dominical. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, en serio. Bueno, entonces, vamos a empezar con lo que es esta charla y pues la emoción realmente no nos cabe. Le agradecemos bastante. Entonces, para esto primero iniciando la conversación, yo quisiera preguntarle en ti, antes de empezar de lleno con la vida de Elena Garro, ¿por qué usted eligió específicamente ser la biógrafa de Elena Garro? Y en sí, ¿cuál es el labor de una biógrafa o de un biógrafo? ¿Cuál es realmente este objetivo y pues su experiencia? ¿Usted cómo ha sido ese diario vivir siendo biógrafa de Elena Garro, estudiando su obra, siendo Elena Garro una persona, una mujer muy importante que nos deja un gran legado literario, que desafortunadamente no es bien reconocido? Sí, bueno, pues muy, muy buena pregunta y con una respuesta muy amplia. Vamos, vamos por partes. Bueno, ¿por qué escogí a Elena Garro? ¿Por qué decidí escribir sobre su vida y sobre su obra? Bueno, cuando yo leía Elena Garro, en 1977, fue en la primavera del 77. En varias ocasiones he dicho que fue en el 76, pero en realidad estuve buscando ese dato porque yo tenía un poco de confusión en mi memoria. Se había sido en el otoño del 76 o en la primavera del 77 y encontré mi tira de materias, ¿no? Que llamamos mi tira de materias. Yo estudiaba literatura en el TEC de Monterrey y tomé, tomaba ese semestre el curso de seminario de literatura mexicana y fue en la primavera de 1977. Y ahí en ese curso leímos los recuerdos del porvenir. Yo quedé realmente deslumbrada con esa novela de Elena Garro, que en aquella época nadie nos daba información de quién era Elena Garro, dónde estaba, qué sucedía con ella, con su obra. Había muy poca información, muy pocos datos. Elena Garro no estaba presente en la prensa diaria, ¿no? Como otros escritores de su generación. Bueno, entonces, para 1980 decidí empezar a investigar más sobre esa escritora y paulatinamente me fui apasionando cada vez más y más sobre su obra, sobre su vida y decidí escribir sobre ella, precisamente por ser una escritora fundamental, una columna dentro de nuestra vida cultural mexicana. Y también por... yo tenía la curiosidad, ¿no? La gran curiosidad de saber por qué, siendo una escritora de primerísima línea, había tanta leyenda negra en contra de ella. Y la tarea de biógrafa o biógrafo es una tarea que no termina nunca, ¿no? Es una tarea que comienzas... bueno, creo que hay dos tipos, probablemente dos o tal vez más tipos de biógrafos o de biógrafas. Yo voy a mencionar dos. El biógrafo o la biógrafa que se acerca a un personaje, a un artista, a un escritor, un científico, ¿no? En cualquier área. Y escribe sobre su vida, sobre su obra, termina ese, digamos, ese libro, ese proyecto, lo cierra y el biógrafo o la biógrafa continúa con otros nuevos proyectos. Por otro lado está el biógrafo o la biógrafa que no cierra nunca el proyecto, que ese es mi caso, ¿no? Que comienzas a trabajar en la vida de ese personaje y por una razón o por otra no puedes cerrar, no puedes cerrar el proyecto y se te convierte en un proyecto de vida que ha sido mi caso. Y tal vez por la figura de Elena Garro, porque ha sido una figura tan invisibilizada, tan marginada, con una leyenda negra enorme que la sigue cubriendo. Todo eso me ha dificultado mucho llegar a construir su vida y deconstruir toda una serie de mitos que hasta el día de hoy la siguen oscureciendo. Entonces, es una labor, para mí ha sido una labor extenuante, sí, no voy a decir que no estoy a veces cansada, sí, a veces estoy agotada. Es una labor de detectivesca en donde vas jalando hilos, uniendo, tratando de armar el rompecabezas a través de testimonios de personas que la conocieron, Elena Garro, que estuvieron cerca de ella. Esto en los años 80, 90, a través de sus cartas, de su epistolario, una serie de epistolarios, en fin, a través de su obra misma, porque la obra de Elena Garro también nos da muchas pistas sobre su vida. Entonces, yo cada vez que publico un nuevo libro sobre Elena Garro, siempre trato de incluir una biografía, porque estoy constantemente actualizando la biografía de Elena Garro. Muchas gracias. Y sí, bien dice, y son algunas cosas que vamos a platicar el día de hoy en el conversatorio, que es justamente esos malos comentarios, ¿no? Esa difamación prácticamente ante Elena Garro, ¿no? Y muchas están como sacadas de onda, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ir platicando conforme la marcha. Sí. Bueno, para usted, ¿qué es lo que hace particular a Elena Garro, la escritura de Elena Garro? ¿Cuál es esa característica particular, peculiar, que dice, esto es de Elena Garro? Porque es muy de ella, en su contenido, en ese estilo, ese estilo de, como autor y como escritora. Sí, bueno, en cuanto al estilo, ¿no? Y al contenido de la obra de Elena Garro. Bueno, el estilo, hablemos un poco del estilo. En Elena Garro, una de las características de su estilo es un estilo siempre repleto de imágenes, de metáforas, de símbolos. Un lenguaje muy lírico, ¿no? Muy poético, exuberante, diría yo, en el manejo de metáforas muy inusitadas, de frases muy distintas, ¿no? Muy peculiares, muy sorprendentes, ¿no? Vamos a decir, cuando las leemos. Y entonces, por un lado, tenemos obras con una gran exuberancia de ese lenguaje lírico, poético, como los recuerdos del porvenir, sus cuentos de la Semana de Colores, todo su teatro, ¿no? Todas esas obras, sus piezas en un acto, incluyendo las obras en tres actos, como incluyendo Felipe Ángeles, ¿no? Que es un drama histórico. En fin, la Dama Boba, etcétera. Todo su teatro. Yo diría que tal vez también todos sus cuentos de Andamos huyendo Lola, ¿no? Tienen esa característica en cuanto al estilo, al lenguaje, en esa prosa poética. Por otro lado, también tenemos obras en donde Elena Garro maneja un lenguaje más directo, ¿no? Más coloquial, como Inés, su novela Inés, o Y Matarazzo nos llamó. Sin embargo, a pesar de que en esas novelas Elena Garro utilice un lenguaje más directo, más, digamos, coloquial, siempre está presente la poesía, ¿no? La metáfora, la imagen sorprendente, el símbolo, las frases que nos mueven, que nos conmueven, porque llevan un profundo contenido en dos, tres palabras, ¿no? Esa es una característica en la obra de Elena Garro, en toda la obra de Elena Garro, porque, aunado a esto, tenemos que tener presente siempre que en el mundo garriano, en el mundo, en la cosmovisión de Elena Garro, no entra únicamente la realidad cotidiana, la realidad ordinaria, que está presente, desde luego, en su obra, pero a esa realidad, esa realidad siempre está invadida por las múltiples realidades que existen, que creamos, que forjamos, ¿no? A través de la imaginación, a través de la fantasía, a través de la ilusión, ¿no? Y esas son características esenciales, fundamentales que ustedes, que los lectores, que ustedes los lectores, que nosotros los lectores, podemos identificar como un sello característico de su obra, ¿no? Incluso recuerdo una vez usted mencionaba que platicar, o cuando usted platicaba con Elena Garro, era una experiencia muy particular, porque su lenguaje cotidiano, como hablaba normalmente ella, era el mismo lenguaje que utilizaba en su literatura. Entonces, era como si le estuviera escuchando leer, o sea, es algo como muy natural en esa parte. Sí, sí, totalmente. Entonces, adelante. No, sí, digo, totalmente, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. El lenguaje de Elena Garro, tú estabas conversando con ella y utilizaba muchas frases del diario Vivir, ¿no? Frases coloquiales, y al mismo tiempo te lanzaba algunas frases que te sacudían porque llevaban un profundo sentido, pero que ya no es una frase, digamos, del dominio común, ¿no? Del dominio público, vamos a decir, frases coloquiales. Entonces, Elena fluctuaba en ambos mundos. Y esto, claro, porque era una mujer muy culta, era una mujer muy erudita, era una mujer que conocía profundamente el pensamiento occidental, ¿no? Que había leído a todos los clásicos, griego, latinos, alemanes, etcétera. Y por otro lado, también estaba muy cerca del habla del pueblo, ¿no? De los indígenas, de los campesinos. Y ya hablaremos de esa cosmovisión del realismo mágico que ella asimiló, hizo suya también, ¿no? Y que refleja, registra en su obra, en toda su obra, ¿no? Y obviamente forma parte de su idiosincrasia. Dios, no puedo imaginar esa experiencia al hablar con una persona aquí. Era una experiencia, bueno, porque ya no está con nosotros Elena Garro, pero es una experiencia, por ejemplo, que yo jamás he vivido con ninguna otra persona, ¿no? He tenido la fortuna de conocer y entrevistar a otras grandes escritoras mexicanas, pero ninguna tan particular, tan especial como Elena Garro. Realmente tú entrabas al mundo de Elena Garro y el tiempo dejaba de existir, el tiempo cotidiano, ¿no? El tiempo ordinario. Entrabas a otra dimensión, a la dimensión de Elena Garro. Y no podías salir. No querías tampoco salir, ¿no? Qué bello. Muchas gracias por nos compartiendo su experiencia. Bueno, entonces, para seguir con la conversación, con la plática, sabemos que Elena Garro ejerció el periodismo y mediante él abordó el conflicto agrario, entre otros temas. ¿Cómo considera que ella vivió su etapa periodística en términos de activismo social? Su etapa periodística, sí, uy, intensamente como todo lo que hacía Elena Garro. Elena comienza su carrera como periodista en los años 40, en 1941, al menos hasta lo que yo personalmente he encontrado, detectado. Son sus reportajes, entrevistas que realizó en 1941, cuando ella formó parte de la revista que se llamaba Así. Y ahí, en ese año, entrevistó a Frida Kahlo, a Isabela Corona, a Lolita González, que era una cantante de ópera, y hizo un reportaje extraordinario sobre la cárcel de mujeres menores de edad. Que ese reportaje ella lo publicó, o la revista lo publicó en cinco partes, que se llama Mujeres Perdidas. Es un reportaje realmente extraordinario que nos demuestra, además, nos muestra la valentía de esta mujer, ¿no?, de Elena Garro, que a los 26 años, no recuerdo, 25, 26, decide ingresar a este reformatorio con la misión de detectar las irregularidades que se cometían en ese penal. Y todas eran mujeres pobres, niñas, había niñas desde cinco años, la mayor, la chica mayor tenía entre 19 y 20, no más años, ¿no? Y había muchos, se, 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 estas niñas, estas mujeres eran castigadas muy, muy severamente, había mucha corrupción dentro del penal, en fin. Entonces, Elena entró al penal como, como una reportera encubierta, ¿no? Elena es una pionera como mujer del periodismo encubierto en México. Entra y la consigna era permanecer ahí 10 días para que ella investigara qué estaba sucediendo. Pero ella entró como una, como una presa común, ¿no? La acusaron de robo, la, la policía la, la detuvo y la ingresaron al penal. Obviamente, todo esto de acuerdo entre la revista y las autoridades, ¿no? Bueno, entonces, ahí estuvo 10, 10 días Elena Garro. Luego salió, este es un, este esquema que Elena Garro hizo, ya lo había llevado a cabo Nelly Bly, una periodista estadounidense, que hizo lo mismo, pero en un manicomio en, en Nueva York. Entonces, ese es exactamente el mismo modelo que hace Elena Garro. Y tuvo tal éxito su reportaje que cesaron, cesaron, destituyeron a la directora del penal, porque descubrieron que efectivamente había mucha corrupción y los castigos que se les infligían a las mujeres eran realmente, bueno, tremendos, ¿no? Inhumanos. Bueno, entonces, ahí se inicia, digamos, el periodismo de Elena Garro, que es un periodismo, como ustedes pueden ver, ya es un periodismo de carácter social, ¿no? Con una gran conciencia sobre las injusticias, específicamente en este caso en contra de las mujeres. Luego Elena Garro, bueno, ya estaba casada con Octavio Paz, salen de México. Elena Garro, podemos decir que estuvo 20 años bajo la, bajo el yugo de Octavio Paz, que le prohibió estudiar, ir a la universidad, que le prohibió escribir, que le prohibió publicar, etcétera, ¿no? A finales de los años 50, cuando ella incursiona nuevamente en el activismo, lo va a ser ya más enfocada en el activismo social. Es decir, la mirada, la mirada de desigualdad de género en toda la obra de Elena Garro está presente siempre. Pero a finales de los años 50 comienza su periodismo, su activismo social, en defensa de los campesinos que eran despojados, masacrados, asesinados, encarcelados por los terratenientes que les robaban sus tierras. Entonces, y todo, gran parte de los años 60, Elena va a estar muy comprometida con el activismo social y también político, porque ella va a buscar también la democracia en México, que de eso hablaremos, creo yo, más adelante. Pero entonces, en Elena Garro, el activismo social es parte esencial, fundamental de su obra, de su obra literaria, porque lo que ella vivía, lo que ella iba experimentando, viviendo en carne propia, lo transformó, lo transformó en gran medida en literatura. Es decir, por ejemplo, cuentos como El Anillo, en donde ella ahí habla directamente de los campesinos de Aguatepec, Morelos, que estaban siendo masacrados por Agustín Legorreta, digamos un funcionario que era el director del Banco de México, que los masacraba, los encarcelaba, etc. Tiene otro relato que se llama Invitación al Campo, en donde también trata ese tema. Bueno, Los Recuerdos del Porvenir es una novela, ella siempre lo ha dicho, autobiográfica, ella vivió los horrores de la guerra cristera, ella decía que los viejos porfiristas y los nuevos gobernantes, los que utilizaron la Revolución Mexicana como un trampolín para quedarse con el poder, es decir, la nueva familia revolucionaria, ella decía que habían increado, de alguna manera inventado, la guerra cristera, porque conocían, sabían muy bien de la religiosidad del pueblo mexicano, para justificar, masacrar, matar a los campesinos que seguían reclamando la tierra, porque la revolución había terminado y ellos seguían ocupando el mismo lugar en el pasado, sin tierra, sin nada. Entonces, Elena siempre va a estar esa conciencia y todo lo que ella va viendo, porque Elena va a ser, digamos, la conciencia de su tiempo, todo lo que ella va viendo y viviendo en su momento histórico, lo convierte en literatura, lo registra en sus cuentos, en sus novelas. Es algo muy hermoso lo que usted menciona conforme a la... a la lista del... porque al menos ya en el sentido... siento que es como el verdadero o uno de los grandes objetivos de literatura, que es hablar desde nosotros, nosotros mismos, y ahí en el caso de Elena, la mayor parte de su literatura es ella misma. Entonces, hay una sinceridad muy presente, que es lo que también hace particular Elena Garro. Hay esa soltura, ¿no? Hay ese decir, yo les voy a hablar de lo que yo siento, cómo no nos atreve a hablar de temas que no le corresponden. Eso se me hace muy genial, e incluso se ha visto en varios textos, como en el cuento de la señora en su balcón, o incluso unos poemas que toca sobre el exilio mismo que ella misma vivió, ¿no? Entonces, ahí está como eso social, su vida, su obra, y viceversa, y todo este conjunto. Y se me hace muy genial y muy bonito, la verdad. Sí, 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 claro, claro. La señora en su balcón, bueno, todo su teatro, ¿no?, y su narrativa, podemos ver cómo en Elena Garro lo, digamos, lo personal, lo personal, su vida, su vida, es que Elena Garro había vivido durante 20 años, ¿no?, para finales de los años 50 se da ya la separación entre Elena Garro y Octavio Paz, pero antes de ello, durante 20 años, ella había vivido en carne propia el yugo de Octavio Paz, ¿no?, lo que es la mujer subyugada, oprimida, digamos, que se le sabotea todo su proyecto de vida. Ella lo vivió en carne propia, entonces, todo lo personal, ¿no?, obviamente va a tocar todos los campos de la vida en la que se va a mover Elena Garro, ¿no?, el activismo social, igual con lo político, su mirada hacia la desigualdad de género, hacia la opresión de la mujer en el sistema patriarcal mexicano, y también ella hace, en todas sus obras, obviamente, hace planteamientos de orden existencial, ¿no?, ¿quiénes somos?, ¿cómo somos?, ¿cómo vivimos?, ¿cómo nos relacionamos bajo poderes autocráticos, bajo poderes dictatoriales que nos coartan la libertad de ser? Entonces, es una autora, obviamente, muy compleja y que, como tú lo dijiste al principio, no ha ocupado todavía el lugar que se merece, todavía no. Aprovechando que usted toque estos temas, le voy a hacer, voy a adelantar la pregunta que le habíamos comentado que sería hasta el último, y es justamente eso, si el matrimonio de Elena Garro llegó a influir o qué consecuencias tuvo en su placer literario y si realmente existe un antes y un después al momento de la vida de casada de Elena Garro con Octavio Paz. Sí, bueno, sí, claro que hay un antes y un después, por supuesto. Antes de Elena Garro casarse con Octavio Paz, Elena se casó con Octavio Paz el 25 de mayo de 1937, ella tenía 20 años, era menor de edad porque en aquella época la mayoría de edad se cumplía a los 21, ella se casó en mayo, entonces le faltaban varios meses antes de ser mayor de edad. Entonces, antes de casarse con Octavio Paz, Elena Garro era una chica que tenía muchos proyectos, estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, estaba en el tercer semestre, vamos a decir, de su carrera, era coreógrafa del teatro universitario bajo la dirección de Julio Bracho, no solamente era coreógrafa, también era actriz y tenía, el amor de Elena Garro por el teatro nació desde su infancia, entonces ella a lo largo de toda su infancia y de su adolescencia hasta llegar a estos primeros años de su juventud va a estar siempre muy ligada, muy conectada con el mundo del teatro y uno de sus grandes sueños, de sus grandes deseos era ser actriz y de hecho lo logró durante ese breve periodo, también Elena Garro había estudiado ballet clásico con un alumno de Pavlova, un ruso que se quedó en México y que hizo su vida y su carrera en México, ella estudió con Hipólito Sivin en ballet clásico, entonces Elena de hecho el grupo de los contemporáneos la consideraba una niña prodigio, porque era realmente multifacética y en todos estos quehaceres sobresalía. Cuando conoce a Octavio Paz en 1935, bueno, comienzan el noviazgo y de alguna manera comienzan también las agresiones de parte de Octavio Paz hacia Elena Garro, ella lo ha contado en algunas cartas, lamentablemente, bueno, muchas, sobre todo las chicas se preguntan, ¿no?, pero ¿por qué? si Elena Garro ya lo vio venir, ¿por qué se acasó?, ¿por qué aceptó?, ¿no?, ¿por qué? Bueno, esa es una respuesta que es complicada de responder, yo simplemente les diré que, bueno, chicas, es que estábamos en los años a mediados de los 30, ¿no?, en una sociedad patriarcal muchísimo más cerrada que la que hoy vivimos, ¿no? Hoy en día, de hecho, todavía, yo creo que la gran mayoría de los hombres, lamentablemente, están regidos por los preceptos machistas, ¿no?, no todos, afortunadamente, pero ya ha habido cambios, no niego que ha habido cambios, sin embargo, tenemos que ubicar a Elena Garro en su contexto, en su contexto histórico, y también Elena tuvo una formación cristiano-católica, ¿no?, o sea, que de alguna manera también en Elena en su, como parte de su identidad era pensar que el matrimonio y en ser esposa y en ser madre, ¿no?, a pesar de que era una mujer que quería la independencia desde luego y que quería llevar a cabo sus proyectos de vida, pero que en aquella época no era posible combinar las dos cosas, ¿no?, y bueno, entonces se casa, se casa con Octavio Paz y después de Octavio Paz todos esos proyectos que Elena Garro tenía se quedaron truncados, ¿no?, Octavio Paz le prohibió seguir, terminar sus estudios en la universidad, Octavio mismo no tampoco, no terminó su carrera de abogacía, Elena Garro quedó confinada en el espacio privado y también luego nació su hija Elena Paz, entonces dedicada al rol de madre y esposa y acompañar al marido y nada más, ¿no?, aunque Elena Garro escribía y escribió siempre, siempre escribió y la prueba están en sus apuntes, en sus notas, en sus diarios que nos han, que nos alumbran mucho sobre esos, esos 20 años bajo el yugo de Octavio Paz, entonces claro que si hay un antes y un después del matrimonio como, como para muchas mujeres todavía sigue existiendo ese antes y ese después en pleno siglo XXI. Me hace muy genial lo que usted menciona. Adelante. No, te iba a preguntar que si respondí tu pregunta, José, porque luego yo me voy quizás por las ramas y... No, sí, 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 porque desafortunadamente está esa creencia muy fuerte al final en cuenta que es imposición del machismo, del patriarcado, de decir automáticamente se casan, hay un matrimonio y automáticamente la mujer es la que tiene que agarrar de forma ya establecida, preestablecida los quehaceres del hogar, entonces esta desigualdad de decir, bueno, yo sí voy a estudiar y esto, y al final en cuenta estaba frustrado porque no terminó la carrera de derecho, que Elena Garro incluso dentro de toda esta casilla y toda esta presión haya sido reconocida, eso se me hace muy genial, por los contemporáneos de aquel tiempo que por nombrar algunos era Biorrutia, Salvador Novo y pues podemos decir que no, o sea, o sea, que sí, que sí es como un reconocimiento de su manera. Sí. Bueno, voy a pasar con la siguiente pregunta. hay unas preguntas en el chat, este, ya, que vayamos hablando de las demás preguntas, que no son muchas, ya quedan poquitas, vamos a estar leyendo las preguntas que hay en el chat, porque sí se me hacen muy interesantes las preguntas, la pregunta que hace David Santiago conforme a la promoción de estos personajes que son invisibilizados. Bueno, entonces, Elena Garro, además de cultivar el género narrativo, novela, cuento, dramaturgia, etcétera, incursionó en la apuesta, pero es más conocida como narradora y dramática. Por ejemplo, hay una antología de Ediciones Cal y Arena donde se manejan sus textos narrativos únicamente. ¿Por qué diría usted que no se ha difundido con la misma magnitud su faceta poética, considerando que usted misma editó un poemario de puros poemas de Elena Garro? Sí, 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 efectivamente, en el 2016, precisamente, en el, dentro de los festejos del centenario de su nacimiento, ¿no? La Universidad Autónoma de Nuevo León publicó el poemario de Elena Garro, Cristales de Tiempo, que reuní, compilé, edité, curé, podríamos decir, había que curar los poemas de Elena Garro, porque Elena dejó todos sus poemas, digamos, sin, sin revisarlos para, 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 para ser publicados, ya que ella siempre consideró que nunca, nunca iba a poder publicar su poesía. Esto porque, y Elena Garro me lo contó en una, en una entrevista, que Octavio Paz, cuando estaban en París, allá, en los, a mediados de los, segunda mitad de los años 40, le prohibió, bueno, le prohibía escribir, le prohibía hacer todo, ¿no? Lo que tuviera que ver con, con el ámbito de la escritura, de, de, de convertirse en una mujer que, que podía incursionar, digamos, en la esfera pública, ¿no? Ella quería nada más en la esfera privada, en la casa, con los roles tradicionales, apoyándolo, ayudándolo a él en su carrera, ¿no? Entonces, le prohibió escribir, pero Elena Garro, ¿cómo te pueden prohibir escribir, verdad? Aunque por, por más que te prohíben, si vas a escribir y quieres escribir, escribe siempre, a escondidas, Elena tenía un, un, un espacio con llave en donde guardaba algunos de sus escritos, muchos escritos también, ella, ella misma lo menciona en algunos de sus diarios, y en algunas cartas también, que muchos de sus escritos, poemas, incluso novelas, las quemaba, las destruía por la, por la ferocidad de Octavio Paz, ¿no? Esto en la segunda mitad de los años 40 en París. Entonces, Elena escribía poesía, y de hecho, muchos de los poemas que están aquí en este poemario, están en sus diarios, en sus cuadernos, en sus apuntes, ¿no? Entonces, Elena, Octavio Paz le, le prohibió escribir especialmente poesía y terminantemente publicar poesía, porque ese era su terreno, ¿no? Ese era su terreno, o sea, que no le iba a permitir incursionar en su terreno. Así era la, digamos, la ferocidad de Octavio Paz y la inseguridad, ¿no? O el machismo. Entonces, Elena dejó los poemas, digamos, muchos escritos a mano, otros mecanografiados. Hay, hay, había, porque yo detecté que en Elena sí había una preocupación por publicar sus poemas, ya que en los años 50, como finales de los 50, ella se nota que se dio a la tarea de pasar a máquina sus poemas. Algunos, no todos, pero una gran mayoría están a máquina, todavía con muchos problemas, pues, digamos, de puntuación, de, de, pues, problemas que tienen que ver con la, con la poesía, ¿no? Porque no había, digamos, yo creo que no tenía el tiempo, o a lo mejor no, a lo mejor ella dudaba dentro de sí, si estaba, debería de ocuparse de otra cosa, qué sé yo. Entonces, yo tuve que curar esos poemas, es decir, curarlos en el sentido de darles una, una puntuación, ¿no? de puntuarlos, de corregir errores, de, de ortografía, por decir, no había acentos, porque, pues, con la máquina de escribir, a veces, a veces cierta letra, el acento no funcionaba, qué sé yo. Entonces, había que curarlos, y yo me di a esa tarea, el poemario, aunque es un poemario no muy voluminoso, creo que es, que me tomó tanto tiempo como, como mi libro, El asesinato de Elena Garro de mil noventa páginas, ¿no? Había que afinar esas, esos poemas, y, y claro, cuando, bueno, salió el poemario, y también en España, en el 2018, se hizo esta edición, que es una edición española, muy, muy bella, que tiene, aquí, lo que hicimos, fue, poner, algunos poemas de Elena Garro, escritos a mano, para que ustedes vean cómo estaban originalmente los poemas, escritos a mano, hay varios ejemplos, ¿no? para acercar al lector, a la, a la poesía, de Elena Garro, también en cristal, en la, en la edición de la universidad, lo que hizo la universidad de Nuevo León, fue, en la, en la portada, pero en la parte de adentro, también puso, un poema escrito a mano, uno al principio, y otro al final, por ejemplo, aquí, este es, a 1900, de 1949, su poema, dedos y lenguas, escrito a mano, esta es, la edición, de la universidad, de Nuevo León, y la de, la de España, la española, tiene, tiene, otros poemas, escritos por Elena Garro, a mano, ¿no? tiene más poemas, digamos, tiene un poquito más ejemplos, en la edición española, ¿no? Bueno, entonces, eh, digamos que esa es la razón, ¿no? Porque el grupo de Octavio Paz, aún hoy en día, es un grupo muy, muy, que domina nuestra cultura, aún hoy en día, ¿no? Aún hoy en día, y también quiero mencionarles, que me, para otra injusticia, que, que, que debemos siempre de, de mencionar, es, que no solamente la poesía de Elena Garro, eh, hay un frente, digamos, de parte del grupo de Octavio Paz, para que no se difunda su poesía, lo mismo sucede con la poesía de Elena Paz Garro, Elena Paz Garro, eh, poeta, y, y también memorialista, porque escribió sus memorias, eh, que publicó en el año 2003, pero Elena Paz, escribió, este poemario, La Rueda de la Fortuna, que le publicó el Fondo de Cultura Económica, en el 2007, este poemario, eh, yo era en aquel momento, la agente literaria, o la representante literaria, de las helenas, ¿no? de Elena Garro y de Elena Paz, y Elena Paz, pues, tenía un gran desorden con sus poemas, eh, estaban dispersos, eh, se le habían publicado en España y en París, dos, dos brevísimos poemarios, sin ninguna difusión en realidad, y en el 2007, yo me di a la tarea, bueno, en el 2006, eh, me di a la tarea de ordenar sus poemas, de transcribirlos, de hacer, armar, digamos, el poemario, para que estuviera digitalizado, se lo propusimos al Fondo de Cultura Económica, que lo publicó en el año 2007, y este poemario pasó desapercibido, no hubo prácticamente crítica, no hubo reseñas, no hubo nada, y es lamentable, no, porque Elena Paz es, eh, también, es, la poesía de Elena Paz es muy distinta a la de su madre, muy diferente, pero también tiene obviamente su valor, y hay que estudiarla, hay que, hay que acercarse también a, a la poesía de Elena Paz, hay que, hay que seguir luchando en contra de ese poder, no, masculino. Y ese poder masculino está, pero muy, muy marcado, desafortunadamente, yo, que soy estudiante, me atrevo a decirlo, este Octavio Paz, este Octavio Paz, lo otro, Octavio Paz, lo de esto, y o sea, y es, o sea, que te quieren decir, a fuerzas es un buen autor, y, pues ya metértelo, de, estudiando para que el día de mañana tú también lo estés enseñando. Exacto. Y pues es un coraje, ¿no? Es muy fuerte decir, no vas a escribir este poesía simplemente porque no quiero que me, que me, que me rebases, ¿no? O sea, esa soberbia, ¿no? Incluso ese, ese machismo de decir, una mujer no me va a arrebasar cuando realmente es la obra misma que se respalda. Y Octavio Paz, aunque les duele a los de la academia, no era tan bueno, pues ya muy su problema, pero Elena Garro sí tenía el talento, y desafortunadamente, este, no sabemos qué tanto nos estamos perdiendo por esa pérdida literaria por parte, este, de Elena Garro. Y lo último que usted mencionaba, se asocia mucho con la pregunta que viene, que es este, justamente sobre la obra literaria de Elena Garro y de Elena Paz, en este caso también, que continúa siendo lamentablemente desacreditada por grupos culturales, políticos, aunque en los últimos años, pues, este, grupos sociales, el feminismo, la ha redescubierto, y pues ya ha estado dando su posición que se merece. ¿Qué posibilitó el surgimiento de dicho descrédito y de qué formas podemos combatirlo? Sí. Bueno, buena pregunta, pero el descrédito en torno a Elena Garro ha estado ahí siempre, ¿no? En el 2006 hubo, sí, hubo desde luego una reactivación, vamos a decirlo, cuando el IFAI dijo que Elena Garro, que había pruebas, documentos que mostraban que Elena Garro había sido, había sido delatora, bueno, delatora del movimiento estudiantil, ya sabemos que desde, a partir, se crea esa leyenda negra a partir de la masacre de Tlatelolco, ¿no? Pero en el 2006 se reactivó esa leyenda negra que nunca ha dejado de existir, pero se reactivó cuando el IFAI la acusó, ¿no? Dijo que había pruebas de que Elena Garro había sido espía de los gobiernos de López Mateos, de Adolfo López Mateos y de Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Bueno, lo cual es absolutamente falso, ¿no? Absurdo, pero esa fue la manera de reactivar otra vez esa leyenda negra. Y miren, en mi libro, El asesinato de Elena Garro, que les recomiendo ampliamente cuando tengan la oportunidad de adquirirlo, les recomiendo sobre todo la segunda edición, la edición de la Universidad Autónoma de Nuevo León, porque está más completa, ¿no? La edición de Porrúa, pues fue el primer intento en el 2005, que no logré concluir en aquel momento, tenía que seguir haciendo todavía mucho más trabajo de investigación, que logré retomarlo en el 2012, trabajé intensamente en el 13, y el libro salió a finales del 2014. En el asesinato de Elena Garro, y también ahorita les voy a hablar de otro libro, del más reciente, muestro pues las pruebas contundentes de que Elena Garro no fue espía ni de López Mateos, ni de Díaz Ordaz, ni nada, quienes eran espías del gobierno mexicano, aunque ustedes no lo puedan creer, eran los presidentes de México, los presidentes de México, desde antes, desde que se forma, vamos a decir, la Dirección Federal de Seguridad, que era la policía, la, perdón, la, sí, digamos, la policía policiaca, la policía del gobierno, ¿no? La policía secreta del gobierno, que se forma en los años 40, ¿no? Y que es, en otras palabras, era la sucursal de la CIA en México, para, pues sí, para investigar qué hacían los intelectuales, qué, porque acuérdense que estábamos en aquel momento, en la época de la Guerra Fría, las dos grandes potencias peleando por el poder en el mundo, ¿no? La Unión Soviética y el, y Estados Unidos, entonces, en el, en el, digamos, en el ala estadounidense, en donde, pues está, formábamos parte de esa ala, toda América Latina, ¿no? México, pues todo lo que era protesta en contra de la autocracia, del autoritarismo, en contra de la falta de libertad de expresión, el gobierno automáticamente lo consideraba un ataque al sistema, y que los intelectuales, o los campesinos, o los obreros, lo que querían era derrocar, dar un coup d'etat, un golpe de Estado, derrocar el gobierno e implementar un gobierno comunista, ¿no? Entonces, esa era, digamos, la, digamos, el pan de cada día en esa, en esa era, ¿no? En esa, en esa época. Y en los años 60, pues va a haber mucha inconformidad en México, en todo, de todos los grupos, ¿no? Desde los años 50 va a haber constantemente huelgas, las huelgas de los ferrocarrileros, de los médicos, posteriormente, bueno, las huelgas de los estudiantes, etcétera. Y, y bueno, entonces, Elena Garro va a ser una figura que va a estar siempre buscando la manera de democratizar México, ¿no? De que en México hubiera un cambio en el sistema político y en el, y también en el sistema social, ¿no? Que había, ella hizo unos reportajes realmente muy valientes, increíblemente valientes para la época, en donde no solo registraba, por ejemplo, cuánta, cuál era la extensión de los latifundios que tenía X terrateniente en Tlaxcala, en Chihuahua, en Chiapas, en Oaxaca, a todo lo ancho y largo de la República Mexicana, sino que nombraba a los terratenientes, ¿no? Y, y todo esto obviamente va, va a causar un malestar muy grande en el, en el, no solamente, digamos, en la esfera del gobierno, sino, por supuesto, dentro de los terratenientes, ¿no? En el grupo de los, de los latifundistas. Entonces, en Elena Garro siempre va a estar esa lucha, ¿no? Esa lucha por la democracia, por la justicia social, y lo vamos a ver en toda su obra, ¿no? En toda su producción. En el 2006, curiosamente, yo no sé, yo no sé, pero miren, yo publiqué la primera edición del asesinato de Elena Garro, a finales del 2005, y el libro se empezó a difundir, digamos, los primeros meses del 2006, y en julio, seis meses después de que mi libro comienza a circular, salieron estas declaraciones del IFAI, yo no sé si tengan que ver con mi libro o no, a lo mejor no, a lo mejor no es, no, pero, a mí siempre me llamó mucho la atención, qué casualidad, que cuando yo publico este libro, y que hablo de que a Elena Garro, no la asesinaron efectivamente de un balazo, con una bomba, como asesinaron a Carlos Alberto Madrazo, pero la asesinaron con el descrédito, con esa leyenda negra, al acusarla de ser la, una complotista que quería derrocar al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz para implementar un gobierno comunista, lo cual era totalmente falso, ¿no? Entonces, no sé si voy bien con tu pregunta, José, o te doy la palabra, para que me reorientes. Pues sí, justamente con esas, este, falsas, falsos, este, esos falsos que le estaban levantando a Elena Garro, pues que era como decir, vale, vamos a quitar este valor, vamos a decir que por el que está metido en ese tipo de cosas, no va a tener este, ese valor literario, y pues ahí la vida y obra, pero al final de cuentas, pues es una serie de, de mentiras, ¿no? Que terminan afectando su imagen. Lo más, este, increíble actualmente, grupos, páginas, personas lo siguen compartiendo, y muchas veces sin una información clara, con fuentes muy, o sea, de periódicos que de verdad no, no se le toman en serio, por más que tengan, este, por más que tenga cabida de todo México. Ya tenemos otra preguntita, este, en los comentarios, ya nada más, este, nos falta una última, y ya vamos a ir, este, leyendo sobre los comentarios, las preguntas que están dejando. Este, hoy le iba a comentar algo, y se me fue la, el avión, respecto a lo que estábamos. Es que es muy complejo todo esto, o sea, ¿no? Muchos, muchas, 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 muchas vertientes, muchos caminos por donde andar, para deconstruir esa leyenda negra, que, que como yo, yo lo planteo en el asesinato de Elena Garro, la leyenda de Elena Garro comienza desde que se casó con Octavio Paz, desde que se casó con Octavio Paz, él se dio a la tarea de desacreditarla, ¿no? De, de utilizar este, digamos, esta idea de que Elena estaba loca, de que Elena lo perseguía, de que Elena no lo dejaba producir, de que Elena, eh, estaba desquiciada, eh, etcétera, 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 ¿no? Que le causaba muchos problemas en la vida diplomática. Bueno, Octavio Paz siempre es, habló mal de ella, pues, digamos, y no solamente en los grupos, en las tertulias, ¿no? Que llevaban a cabo en la vida diplomática, eh, sino, pues, posteriormente, después del 68, pues, de una manera incluso más, mucho más agresiva, ¿no? Ya me acordé de este, lo que le iba a comentar, justamente todos esos falsos, este, hacían y querían ver que Elena Garro era como una mujer traidora, Tener como esa imagen, y creo que en un, en unos textos de Elena Garro lo toma, ese malichismo, ¿no? De esa mujer traidora, de esa mujer que va a, este, engañar, y esa imagen, pues, que le quieren como poner a Elena Garro. Exactamente, exacto. Sí, porque todos nosotros sabemos que la sociedad patriarcal, la manera fácil y efectiva de descalificarnos es acusándonos de locas, desquiciadas, histéricas, traidoras, ¿no? Somos traidoras. Y en el caso del 68, vamos a concentrarnos en ese, en ese aspecto, en ese tema, es, el gobierno necesitaba chivos expiatorios, ¿no? Porque quien perpetró la masacre, quien llevó a cabo la masacre de Tlátano, obviamente fue el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Claro, junto con todo su gabinete. Y, y un personaje muy importante para la, para, digamos, para llevar a cabo esa masacre, pues, ya sabemos que fue Luis Echeverría Álvarez. Entonces, necesitaban chivos expiatorios, ¿no? ¿A quién echarle la culpa? ¿Cómo lavarse el gobierno las manos y quedar libre de culpa? Y, y necesitaban chivos expiatorios, pero necesitaban chivos expiatorios que precisamente estaban tratando de desestabilizar al sistema. Porque Carlos Alberto Madrazo fue un político que trató de llevar, de democratizar el sistema, ¿no? Y, y de una manera muy tibia, pero fíjense cuál era la cerrazón del gobierno en aquel momento, que, que, que incluso la manera en que Madrazo quería llevar a cabo una poca de democracia en México no, no era tolerable, no, no era, no, 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 no fue, no era posible, ¿no? ¿Cuál sería la cerrazón del sistema priista en los años 60, ¿no? Cuando sucede la, el, el movimiento estudiantil del 68. Entonces, el gobierno tenía dos grandes problemas. Uno, el movimiento estudiantil, que iba incrementándose de manera súper acelerada, ¿no? A partir de julio, de tal manera que para octubre, para finales de septiembre, el gobierno ya tiene este gran monstruo que está ahí, que es el movimiento estudiantil, que está desestabilizando el sistema. Por otro lado, de igual envergadura, está el movimiento de Carlos Alberto Madrazo, que estaba a punto de formar un nuevo partido político, que se iba a llamar Patria Nueva. Elena Garro formaba parte de esa planilla, de la planilla del nuevo partido político. Y este nuevo partido político, obviamente, iba a lanzar como su candidato a la presidencia, 1970, a Carlos Alberto. Carlos Alberto Madrazo era el gran enemigo de Echeverría. Era el gran enemigo. Echeverría quería, acomodiera lugar la presidencia. Y, obviamente, Carlos Madrazo, Madrazo, perdón, representaba la gran amenaza. Porque el movimiento madracista, también el sistema, el gobierno, lo ha disminuido, lo ha, digamos, no le ha dado la importancia y la relevancia, que tuvo ese movimiento. Tenía muchísimos seguidores, entre estudiantes, población en general, políticos, etcétera. Entonces, si hubiera habido elecciones limpias, Madrazo hubiera arrollado, hubiera ganado la presidencia. Pero eso era imposible en aquellos momentos. Todo estaba controlado bajo el gobierno, la prensa, radio, televisión, todos los medios de información estaban controlados por el gobierno y pasaban, obviamente, había una censura. Entonces, bueno, Madrazo, cuando el gobierno lleva a cabo la masacre, cuatro o cinco días después, el 6 de octubre, sale en toda la prensa que Carlos Madrazo, Elena Garro y otros políticos eran los grandes complotistas que habían intentado derrocar al gobierno. Y para que ustedes entiendan bien qué fue lo que sucedió, yo les recomiendo ampliamente, cuando puedan, que compren mi nuevo libro. Este es el nuevo libro que acabo de publicar, bueno, lo publiqué hace un año, en la editorial Gediza, Diálogos con Elena Garro, que es un libro en dos volúmenes. El volumen uno es, se llama Antes y Después del 68. Y aquí, por primera vez, ustedes van a ver todo lo que apareció en la prensa, todo lo que se dijo en la prensa respecto al 68. Ustedes van a entender cómo el gobierno manipuló muy probablemente a Sócrates Campos Lemus, que algunos dicen que era un infiltrado, que ya estaba infiltrado, que estaba pagado por el gobierno, y que todas sus declaraciones nos muestran que obviamente estaba pagado por el gobierno, para acusar a Madrazo y a Elena Garro y a otros políticos de querer derrocar al gobierno y presentar a Elena Garro como una subversiva. Elena Garro se defendió, se defendió, llamó a la prensa, hizo declaraciones, y al día siguiente, aquí también, en este libro, igual, ustedes van a leer qué fue lo que dijo Elena Garro y cómo la prensa tergiversó, manipuló sus declaraciones para convertirla en la traidora, en la traidora, en la que había delatado a los estudiantes. Miren, se necesita ser muy ingenuo para no comprender que todo esto es una treta del gobierno. La Dirección Federal de Seguridad era la policía secreta del gobierno, en otras palabras, la Gestapo, ¿verdad?, en México, la CIA en México. Entonces, la DFS estaba encargada, junto con la CIA, bueno, era la, digamos, la sucursal de la CIA en México, de espiar a todos los intelectuales y a todos los movimientos sociales que había en México, a todos los líderes de los movimientos sociales. Entonces, la DFS, Fernando Gutiérrez Barrios, ¿ustedes creen que la DFS no tenía ya toda una lista de quienes eran los subversivos, quienes estaban protestando en contra del gobierno autocrático, quienes estaban en búsqueda de libertad y de justicia, que intelectuales formaban parte, apoyaban el movimiento estudiantil? Claro que tenían esa lista en su mano. En primer lugar, porque el movimiento estudiantil no fue un movimiento clandestino, fue un movimiento abierto a la opinión pública. Hacían manifestaciones en el Zócalo, en Ciudad Universitaria, firmaban documentos que los publicaban en los periódicos, que ellos hacían circular en sus comunicados. Entonces, no era un movimiento clandestino. La DFS, la Policía Secreta de México, sabía quiénes estaban involucrados. Por favor. Claro, cuando Sócrates Campos Lemus, pagado por el gobierno, infiltrado por el gobierno, dice que Elena Garro es la que dio todos los nombres de los estudiantes, de los intelectuales, de los escritores, y luego, cuando Elena declara y dice yo no di ningunos nombres, pero obviamente toda la prensa está controlada por el gobierno y Elena parece como la gran traidora, que ella proporcionó los nombres, los nombres que puso sobre todo el Universal, el periódico Universal, que el periódico Universal era el periódico más vendido al gobierno. Entonces, tenemos que leer, es que tenemos que leer las fuentes porque si nos dejamos llevar por lo que dicen, incluso hasta hoy en día, yo sé que todavía hoy en muchos medios, en muchos periódicos, en muchas revistas, se sigue manejando la misma idea porque no leen, no leen, no van a las fuentes. Y miren, yo ya les, ya, perdónenme mi vanidad si ustedes quieren, pero yo ya les hice el trabajo, ustedes ya nada más tienen que ir y comprar este libro que ahí está todo y el segundo volumen, el segundo volumen es el retorno del exilio, ¿no? Cuando Elena Garro regresa a México en 1991 y luego en el 93 y ya vive los últimos cinco años de su vida en México de una manera también muy mal, muy triste. ya está ahí, ya lo tienen ahí, ahí está todo, ya nada más lean, tienen que leer para desinformarse porque hay mucha desinformación en torno a Elena Garro. como bien dice usted ya está todo ya nada más solamente para adquirirlo y leerlo porque desafortunadamente pues es toda esta influencia que como le comentaba hace rato de querernos decir qué está bien y qué está mal de un punto académico pues viene como quitando todo esto, ¿no? o sea y se me hace también una labor increíble y muy necesaria la que usted hace en recopilar todo esto, ¿no? de terminar desmintiendo lo que han querido quitarle este prestigio a Elena Garro porque si no fuera por eso menos que fuera conocida ni nombrada Elena Garro actualmente y pues sí es muy necesario leer todo esto porque justamente ya no se tocó la pregunta como tal porque se fue desenvolviendo la respuesta y justamente actual este actualmente se viene sitios que se le considera como de gran importancia por esa misma desinformación desacreditando Elena Garro como letras libres o proceso que que hace poco vimos justamente todo eso de decir de que era este agente que era espía que era agente de la CIA y todo ese tipo de acusaciones que en el caso ¿no? Bueno, entonces ya vamos a ir pasando a la siguiente pregunta para pasar con las preguntas de los comentarios esto esta pregunta lleva a ir dentro de su quehacer literario pero la charla se hizo tan natural que ya fue quedando como hasta el último y qué bonito la verdad bueno a Elena se le atribuye haber hecho realismo mágico género cuyos elementos podemos percibir en textos como un hogar sólido ¿cuál era la posición de la escritora respecto de dicho movimiento literario? que también nuevamente este movimiento es una víctima de toda esa tradición patriarcal en la literatura aunque muchas personas digan que no existe de nombrar en el realismo mágico puros autores puros autores hombres incluso creo que David lo hacía en su pregunta ¿no? lo van poniendo en la sombra y van diciendo en los comentarios van diciendo las autoras olvidadas o las autoras no conocidas o sea incluso ya nombrándolas como diciendo es una persona olvidada yo te voy a hablar de esa persona olvidada cuando en realidad no debería ser así exacto exacto sí muy bien voy a pasar ahorita la respuesta del realismo mágico pero antes porque se me olvidó mencionarles algo y es muy importante miren estos gobiernos que les decía yo que eran agentes pagados de la CIA ¿no? está súper comprobado lo pueden ver en estos libros que les mencioné bueno desde López Mateos por lo pronto los que nos atañen en cuanto a Elena Garro ¿no? López Mateos Gustavo Díaz Ordaz Echeverría Gutiérrez Barrios todos ellos eran agentes que la CIA les pagaba para espiar a los a los a los a los intelectuales a los pues ya todos los sublevados todos los movimientos sociales ¿no? ahora fíjense en 1959 en enero Elena Garro ganó en un juicio las tierras para Guatepec Morelos de los campesinos López Mateos estaba furioso y entonces le pidió a Octavio Paz que lo ayudara a que Elena Garro saliera de México porque estaba causando muchos problemas ¿ok? entonces Elena Garro salió prácticamente corriendo tuvo que dejar su departamento puesto todo se fue de México en febrero de 1959 ¿cómo iba a ser Elena Garro espía de López Mateos? si López Mateos la expulsó de México por subversiva porque había ganado en un juicio las tierras de Aguatepec Morelos para los campesinos bueno entonces todo eso es lo que tenemos que deconstruir ¿no? y bueno entonces vamos a pasar espero yo que ustedes tengan la oportunidad de acercarse a estos libros que están en línea que los pueden comprar en sus librerías que los pueden pedir por 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 correo electrónico que se yo valen la pena valen la pena no porque yo los hice sino porque ahí está una Elena Garro diferente vista vista desde los ojos o con la mirada de de que queda fuera del estatus quo ¿no? del gobierno del poder y no solamente por mi palabra sino con registros con documentos ¿no? bueno en cuanto al realismo mágico ya voy a tratar de ser muy muy breve para que podamos escuchar las preguntas o comentarios del público miren el realismo mágico sí efectivamente todo lo que ya dijo José es absolutamente cierto que las escritoras las mujeres han quedado olvidadas dentro de ese gran movimiento que fue el boom ¿no? el boom latinoamericano de los años 60 sobre todo y para Elena Garro el realismo mágico fíjense Elena Garro decía que todo lo que ella había plasmado en su literatura y que se le consideraba realismo mágico pues que para ella no era más que lo que ella había vivido y experimentado y asimilado de la cosmovisión indígena porque ella estuvo muy cerca del mundo indígena siempre desde muy pequeña tenía sus nanas los mozos que trabajaban en su casa que eran indígenas y ellos le enseñaron la nutrieron de toda esa cosmovisión que formó parte fundamental de su idiosincrasia y de su literatura entonces ella decía ay eso del realismo mágico es pura mercadotecnia porque en realidad ese mundo ha existido hace miles de años está ahí siempre presente lo que pasa es que los mexicanos somos tan racistas decía ella bueno son tan racistas son tan discriminan tanto en contra de los indígenas los ven como piedras en el camino que no se dan cuenta que ese mundo ha estado ahí siempre y bueno entonces ella comentó eso en varias de las entrevistas que ustedes pueden leer en este libro diálogos con Elena Garro hay recopilo si no todas la gran gran yo creo que no puedo decir 100% porque con Elena Garro nunca se sabe siempre nos da sorpresas pero pues por lo menos yo puedo decir que quizás un 90% de sus entrevistas están ahí y en donde ustedes también pueden ir descubriendo qué decía qué pensaba Elena Garro sobre el realismo mágico indiscutiblemente que Elena Garro es una pionera del realismo mágico dentro de nuestra literatura y antes de hacerlo en la narrativa lo hizo también en el teatro porque en el teatro en un hogar sólido ahí tenemos también realismo ahora Elena Garro no hay que olvidar que ella comenzó a escribir los recuerdos del porvenir en 1951 52 53 terminó la novela o sea que es antes en realidad ella es antes que Juan Rulfo lo que pasa es que como no se publicó hasta 1963 se registra a partir de ese año aún así Elena es cuatro años precede cuatro años a cien años de soledad y a Rulfo también lo precede pero bueno es esta misoginia y es este machismo y es esta sociedad patriarcal que invisibiliza o trata de invisibilizar a las mujeres hoy yo creo que gracias a las redes sociales ya no nos puede invisibilizar nadie no así es muy cierto lo que usted menciona y sí justamente lo que usted también menciona sobre el hijo mágico hay muchísimas cosas por ahí que nos han querido este malvender y al final en cuenta incluso actualmente es un gran eje mercadotecneo este un gran eje este para que las grandes editoriales sigan vendiendo y revendiendo y vendiendo y a precios que son este de libros que ya no deberían estar en ese en ese precio pues porque ya tienen ya ni siquiera está vivo la autor pues exacto y justamente lo que usted dice esa esa minoría ya existió pero porque no es un hombre blanco heterosexual que está bien posicionado este a nivel social no se le va a dar importancia ¿no? y bueno entonces muchas gracias por ir respondiendo voy a pasar a leer este los comentarios sí y por si a alguien gusta este preguntar en particular este con toda confianza pueden hacerlo antes de leer las preguntas voy por los comentarios en general dice David Santiago que gran invitada dice Rosy Vásquez saludos estrepitosos mi admiración para la invitada Patricia Rosas abrazos eh Patricia Fonseca dice interesante entrevista gracias por hacer lo posible soy fan de Elena Garro y celebro que Patricia Lopate realice tan interesante trabajo dice este Ever en el momento cuando estaba hablando de usted de cristales de tiempo este Rosana Romero dice gracias que interesante este Carinel dice los cuentos de Elena Garro también son muy buenos sí son muy buenos dice Luneta dice este Helenita era el sol que opacaba Octavio Paz me encanta la labor de Patricia Rosas gracias dice mira Bautista aquí andamos Valeria nos manda saludos con imágenes con stickers y dice importante desmontificar tanta controversia absurda sobre la gran Elena Garro saludos sí muy importante dice Benjamín Vidal muchas gracias por este tipo de entrevistas tan impresionantes podría dejar a ver dice podrían dejar por escrito los libros disponibles de Patricia Rosa sí sí ahorita mientras vamos respondiendo las preguntas lo voy lo voy escribiendo bueno entonces pregunta la primera pregunta que nos llegó fue de David Santiago y pues él pregunta ¿cómo podríamos difundir y promover desde el periodismo cultural a figuras literarias y artísticas aún vistas a la sombra de los autores? desde el periodismo cultural bueno pues escribiendo notas sobre sus cuentos sobre sus poemas en el caso de Elena Garro vamos a decir sobre sus cuentos sobre sus novelas escribiendo notas haciendo reportajes haciendo entrevistas con maestras profesores que están enseñando su obra creo que eso sería una muy buena manera de difundir la obra de Elena Garro a través del periodismo tanto escrito como hoy en día pues también el periodismo a través de las revistas digitales ¿no? los no sé los blogs los las redes sociales a veces a veces a veces a veces por ejemplo a través de las redes sociales o a través de no sé de plataformas como Twitter y que no se puede hacer grandes textos largos textos pero muchas veces con un comentario con una frase que ustedes reproduzcan de la autora o del autor que a ustedes les interese lo van a leer muchos muchos de sus seguidores y van a decir ah ¿quién será Elena Garro? ah me gustó su frase me gusta lo que quiere decir me identifico ¿quién será? y entonces como hoy todo está en el internet o casi todo van y buscan y ahí esta es una manera también de seguir esa esas conexiones ¿no? y de correr la voz como decimos los que son maestros José los que son profesores maestros por ejemplo los que dan clases desde la primaria secundaria prepa no importa a qué nivel estén dando clases enseñen la literatura de estas escritoras un poema un cuento un fragmento de un cuento desde la primaria hay que hay que difundir a nuestras autoras que hay muchas ¿no? que necesitan de su labor de la labor de ustedes de los jóvenes docentes a todos los niveles no tenemos que esperar llegar a la universidad para leer a Elena Garro a Nelly Campobello Amparo Dávila Inés Arredondo no sé tantas otras más ¿no? Antonieta Rivas Mercado Now We All In todas tienen algo de obra que será apropiado para un niño ¿no? para una niña por ejemplo claro los poemas eróticos de Now We All In pues no eso nos vamos a esperar hasta que el estudiante llegue quizás ya a la preparatoria ¿no? o a la a la carrera pero para la primaria Now We All In por ejemplo tiene un poema extraordinario sobre la creatividad ¿no? insaciable sed y Elena Garro igual en fin el teatro de Elena Garro se puede enseñar con sus alumnos se pueden montar fragmentos de sus obras para irlos también para irles enseñando a ser pluralísticos a ser a no ser racistas a no ser misóginos ¿no? a defender la diversidad sexual no solamente la la heterogénea sino también la no los que tienen otra preferencia sexual a eliminar la homofobia a eliminar la la agresión la violencia en contra de la mujer a los niños a las niñas hay que educarlos desde sus primeros años de vida y creo que por ejemplo Elena Garro es una escritora que puede que que facilita que puede ser un instrumento para los docentes jóvenes incluso no necesariamente en el aula si ustedes descubrieron ya leyeron la señora en su balcón y les gustó pues pásenla a su prima a su hermana a sus amigas a sus amigos corran la voz eduquémonos de otra manera ya es muy cierto lo que al menos a mí me ha pasado actualmente y es algo muy bueno y muy sano que he visto con los talleres que he tomado debes de citar este o de hablar o de decir bueno vamos a leer de este movimiento a cierto autor hombre que ya conocemos de decir bueno entonces mejor me voy a dar a la tarea porque muchas veces se va por esa por esa flojera de decir ya aquí está mejor el otro retomo de indagar y de darnos cuenta que subieron grandes exponentes mujeres de tal movimiento literario entonces se puede abarcar hasta incluso ampliando más ese tema de manera más rica o incluso mejor explicado o con mayor aporte esos pensamientos de decir bueno lo vamos a meter desde otras autoras otros autores que no se le dan como mucha importancia y es necesario que eso que eso pase que digamos bueno vamos a hablar de otros de otros de otros parámetros de otras autoras vamos a ir conociendo y es algo muy muy sano exacto dice Lucía Rodríguez sí dice Lucía Rodríguez saludos estrepitosos desde Costa Rica muchas gracias por organizar este evento de lujo ¿cuál libro de Elena Garro recomienda la invitada para iniciar en el conocimiento y literatura de esta figura? bueno pues tal vez la semana de colores su colección de cuentos la semana de colores o los recuerdos del porvenir la novela ya más emblemática de Elena Garro pero un tal vez un buen comienzo para entrar al mundo de Elena Garro serían los cuentos de la semana de colores y su teatro también yo creo que su teatro fíjense que ahora yo no sé cómo ni por qué yo no yo no lo he hecho no 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 me atrevería a hacerlo pero en el internet ya están disponibles muchas obras de teatro de Elena Garro que ustedes las pueden bajar completas yo no sé quién hace eso pero ahí están sus obras de teatro también es un buen comienzo para acercarse a Elena Garro yo he visto que están en el internet los perros el rastro la señora en su balcón creo que también el árbol por seguro esas obras están en el internet yo las he visto y por ejemplo la señora en su balcón que es una obra extraordinaria en donde se plantean principalmente el asunto de 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 los roles tradicionales ¿no? la opresión del hombre en contra de la mujer como la mujer no tiene salida a tener un proyecto propio de vida es excelente se las recomiendo mucho hay una crítica también ahí al sistema educativo tradicional que coarta la la imaginación del niño de la niña excelente se las recomiendo la señora en su balcón los perros los perros es un drama que trata sobre la el machismo de los hombres los jóvenes que ven a una niña les gusta y la y la secuestran ¿no? la violentan obviamente la violan y como la mujer queda estigmatizada y su vida pierde completamente todo 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 sentido es decir como le sabotean le le quitan el derecho a la vida a las niñas en las sociedades patriarcales los perros se las recomiendo ampliamente también en fin creo que esa es otra manera y son obras en un acto son obras breves concisas con un lenguaje no coloquial no es un lenguaje directo fácil es que Elena Garro es una escritora que requiere de ustedes los lectores que participen ¿no? no les Elena Garro no les da todo en charola de plata los hace pensar muchas gracias muchas gracias voy a leer este comentario este primero aunque haya llegado primero el de Clemente ¿por qué? porque va como con relación ¿no? entonces pregunta Benjamín prácticamente lo mismo pero pues ya especificado en un género dice ¿qué recomendaría para comenzar en la lectura de la dramaturgia de Elena Garro? de Elena Garro bueno estas obras que les acabo de mencionar que están en el internet que pueden bajarlas que están ahí en completa son obras en un acto el árbol el rastro el rastro trata del marido que llega a su choza y con con el propósito de asesinar a su esposa que está además embarazada del hijo de ambos porque él considera que ha perdido su hombría ha perdido su virilidad porque se enamoró y toda la sociedad patriarcal lo lo digamos lo lo elimina de la sociedad ¿no? del grupo porque él la sociedad considera que él ya se deja manipular por su esposa ¿no? porque se enamoró de ella entonces es una obra que habla de la misoginia de una manera esta es una tragedia esta es una tragedia este no es un drama es una tragedia griega en donde vemos ese machismo exacerbado y el hombre que no piensa por sí mismo que no rompe esos parámetros que lo que lo oprimen también a él porque Adrián en el momento en que mata asesina a su esposa se mata se mata a sí mismo ¿no? imagínense en fin entonces estas obras se las recomiendo están en el internet yo sé que ahorita en estos momentos a veces es complicado comprar libros pero están en el internet estas piezas en un acto el árbol el árbol es una obra que habla del clasismo del racismo en contra de los indígenas que es un tema que todavía persiste en México que no queremos reconocer nuestra sangre indígena otra obra que les ay les recomiendo pero mucho mucho y esta sí no sé si está en el internet fíjense Benito Fernández Benito Fernández es una farsa en donde Elena Garro condensa en una obra en un acto toda nuestra historia nacional la historia de México está ahí encapsulada con todos nuestros problemas ¿no? de racismo de sexismo de corrupción etcétera esta no sé si está en el internet pero apúntenla para cuando puedan adquirir el teatro de Elena Garro Benito Fernández bueno ¿algo más? este sí bueno decir que si quieren dejar sus preguntas les estaremos leyendo y o comentarios dice Ariadna Samara hermosa plática gracias dice Ever qué maravillosos comentarios Patricia dice Valeria me encanta su entusiasmo qué linda gracias bueno aquí viene la otra pregunta y ya creo que por el momento son todas si llega alguna otra pues ya lo lo platicamos dice ¿dónde conoció Gutiérrez Barrios a Elena Garro y por qué ella aceptó este acercamiento después del 68? ¿podría abundar en esto por favor? sí claro claro porque Elena Garro como muchos otros activistas no tenían otra opción ¿no? tienen que pensar ustedes que en aquella época y yo creo que a lo mejor hasta sucede en esta en pleno siglo XXI en 2021 miren cuando se vive bajo un gobierno autocrático va vigilados constantemente por una policía secreta ¿no? y en donde está en juego tu vida tú no sabes cómo vas a reaccionar ¿no? no sabes si vas a a aceptar que te capturen que te que te lleven a la cárcel que te torturen que o te te matan que te maten durante la tortura o que durante la tortura a media tortura tú claudiques y digas ok voy a pactar para sobrevivir para no seguir sufriendo para no seguir teniendo más dolor qué sé yo no todos los seres humanos reaccionamos de la misma manera yo creo que no todos sabemos cómo vamos a reaccionar bajo bajo el dolor ¿no? ahora en el caso de Elena Garro a Elena Garro no la torturaron físicamente la torturaron de otra manera ¿no? la torturaron más psicológica emocionalmente también tenemos que pensar que Elena Garro a pesar de 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 lo aguerrida que fue y que iba en contra del estatus cubo y de toda su lucha por por la libertad por la justicia por la justicia social etcétera era la esposa de Octavio Paz y su hija Elena Paz era la hija de Octavio Paz ¿no? entonces no hay no hay yo no puedo decirles con toda certeza y seguridad que quizás por eso a Elena Garro no la encarcelaron la torturaron o la mataron o la eliminaron ¿no? como a muchos otros activistas no se los puedo super asegurar pero creo yo que algo 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 hay de eso ¿no? Elena Garro entonces no no le quedó de otra como a muchos otros activistas sino pactar pactar pero pactar entre comillas ¿no? que en el libro del asesinato de Elena Garro yo le llamo que Elena Garro hizo un pacto fáustico ¿no? fáustico de Fausto el personaje de Goet un pacto fáustico porque Elena tuvo miedo se aterrorizó se asustó cuando el procurador el procurador general de la república la acusó de ser complotista para derrocar al gobierno y como se asustaron todos no se esperaban esa digamos esa orquestación maquiavélica del gobierno entonces Elena se asustó claro que se asustó y entonces Gutiérrez Barrios el director de la Federal de Seguridad la secuestró junto con su hija estuvo en el hotel Casa Blanca que el hotel Casa Blanca estaba al lado pegado ahí a las oficinas de la DFS donde ahí en los sótanos torturaban a los a los subversivos ¿no? entonces ahí estuvieron ellas de aproximadamente del 7 de octubre a finales de noviembre y ahí digamos Elena Garro vive junto con su hija lo que es lo que fue esa tortura no una tortura física pero sí psicológica ¿no? y emocional cuando ellas salen de ahí cuando Gutiérrez Barrios las deja las deja libres las deja salir en realidad no las deja libres las siguen persiguiendo no las siguen acosando Elena Garro y su hija no podían no podían llegar a ningún lugar sin que inmediatamente ya estuvieran ahí afuera en un hotel o en un departamento o en el convento de las monjas donde van y se refugian ya había carros de judiciales vigilándolas ¿no? entonces el acoso la persecución es que fue es una manera también de someterte ¿no? o sea la policía te persigue de una manera lo que es la guerra sucia ¿no? la guerra de baja intensidad es decir que no te golpean pero que te están vigilando que te están persiguiendo todos tus pasos a donde quiera que ella llegaba en primer lugar le negaban sus familiares le cerraron todas las puertas y sus amigos nadie dice Elena Garro nadie me quería ver ni en pintura pero así literalmente ni en cuadro ¿verdad? entonces ese acoso ese constante sentirte que eres perseguida que te están vigilando ¿no? entonces se habla yo hablo de ese pacto fáustico porque aparentemente Elena Garro tenía una interacción una comunicación con barrios con Gutiérrez Barrios de darle información ¿cuál información? ¿qué información le iba a dar Elena Garro que Gutiérrez Barrios no supiera ya y no tuviera? como dijo Elena Paz pues si no tenían esa información pues qué policía tan pendeja ¿verdad? pues sí era la policía secreta y si no sabía lo que esperaban de Elena Garro pues qué policía tan pendeja decía Elena Paz su hija bueno entonces es ese acoso para someterte es lo que Foucault llama ¿no? cómo someter y cómo convertir cuerpos rebeldes y subversivos en cuerpos débiles es lo que llama Foucault ¿no? en su teoría ¿no? de los de los gobiernos represivos que convierten a estos cuerpos fuertes rebeldes en cuerpos débiles que lo someten a su servicio ¿no? entonces Elena Garro no es que estuviera al servicio de Gutiérrez Barrios Elena Garro nunca pactó con el poder si ella hubiera pactado no hubiera vivido como vivió los últimos 30 años de su vida Elena Garro no vivió un año en la miseria vivió 30 30 años entonces ella aparentemente pacta tiene una relación con Gutiérrez Barrios le habla bonito a lo oído Elena Garro a Gutiérrez Barrios según ¿no? pero en realidad Elena Garro está jugando está jugando al gato y al ratón para salvar su vida y la de su hija ¿no? y y se salvaron claro pagaron una altísima factura pero por otro lado gracias a que se salvaron contamos con una obra extraordinaria porque antes del 68 Elena Garro únicamente había publicado unas cuantas obras de teatro los recuerdos del porvenir y la semana de colores nada más después a partir de 1980 es que comienza a darse a conocer digamos este gran cuerpo de la obra de Elena Garro que comienza con Andamos Huyendo Lola y todas sus novelas posteriores y que en todas esas novelas hay un registro de lo que ella vivió y Matarazzo no llamó es una novela corta breve puja contundente en contra de los gobiernos represivos y cómo se vive cómo vive el ser humano bajo un gobierno represivo entonces gracias a que Elena sobrevivió tenemos este gran legado que porque Elena nunca claudicó nunca dejó de escribir sin un cuarto propio porque ya ven que Virginia Woolf dice que todos los escritores necesitamos un cuarto propio para escribir Elena Garro cuenta en algunos de sus diarios cuando vivía en París en que a veces no había luz entonces ella escribía a oscuras en el suelo porque no tenía una mesa donde poner la máquina de escribir que una máquina de escribir que no le funcionaban todas las letras y que a veces ella estaba entradaza escribiendo una obra de teatro o un cuento y tenían que como se dice se me escapó la palabra ahorita cuando llevas un aparato a un lugar para que te den dinero ahí se me fue la palabra empeñar empeñar empeño empeñar tenían que empeñar la máquina de escribir para poder comer ¿no? entonces cuenta ella como a veces se quedaba sin máquina porque tenían que empeñar la máquina ella no podía escribir teatro escribir narrativa a mano no podía ella era de escribir en la máquina los poemas sí a mano pero lo demás no entonces ella necesitaba su maquinita y cuenta como a veces no había luz estaba oscuras escribiendo se sentaba en el suelo en fin entonces vemos a esta escritora que a la que se le ha construido una leyenda negra y que ha sido fácil construírsela porque los lectores desafortunadamente se van se van con con la lectura fácil que es hoy en día por ejemplo leer nada más lo que se encuentra en el internet en lugar de ir a los libros a las fuentes originarias a los investigadores que hemos estado deconstruyendo esta leyenda yo tengo 40 años deconstruyendo esta leyenda negra 40 años imagínense y todavía a veces estamos tengo que partir desde cero yo sé también no los culpo sé que también en gran parte los libros que yo he escrito son libros que han publicado editoriales universitarias que publican tiran mil ejemplares y luego ya no reeditan los libros entonces mis libros también están no son accesibles porque no están fácilmente ahí en todas las librerías ¿por qué? ¿por qué? porque nadie me va a publicar mis libros yo mis libros por ejemplo el asesinato de Elena Garro se lo propuse a las editoriales con mayor distribución no voy a decir nombres pero muchas editoriales con buena distribución a nivel por lo menos todo el campo de habla hispana hispanohablante nadie quiere publicar mis libros entonces mis libros los publican las universidades porque las universidades sí tienen interés por rescatar este registro pero las universidades no son no tienen esa esa misión digamos mercantilista al todo lo contrario es educativa entonces se hace un tiraje mil ejemplares se acabó la edición y ya no lo vuelven a reeditar porque están editando a otros autores ¿no? entonces yo los entiendo también sé que que es que es complicado pero algunos de mis libros están ahí están disponibles escríbanme yo los pongo en contacto cómo conseguir el asesinato de Elena Garro la primera edición la de Porrúa aunque es una edición que no está completa que tiene sus errorcitos circula la pueden comprar la la que a mí me gusta es la de la Universidad de Nuevo León la de mil noventa páginas porque está completa ¿no? está completa está mucho más profundo todo el trabajo sin embargo si no pueden comprar ahorita el asesinato de Elena Garro este sí lo pueden comprar y aquí hay gran parte de ese de esa historia ¿no? igual cristales de tiempo el poemario de Elena Garro yo los puedo poner en contacto donde pueden comprar el poemario les puedo dar mi correo electrónico ahorita al final podemos escribirlo para que ustedes me manden un correo o escríbanme por el Facebook en el Facebook por el Messenger mándenme un mensaje y yo les paso la información muchas gracias Pati por responder estas preguntas de forma profunda para que queden claros este tipo de cosas y pues me gusta mucho esa imagen que planteas de Elena Garro que prácticamente rompe con esa visualización del escritor que el escritor es un ser divino es un ser más allá alejado de la sociedad que se siente en su espacio y le habla a Dios mismo y va a escribir y usted dice no Elena Garro dijo yo no tengo esa comunidad pero no me va a impedir a escribir no me va a impedir a sentarme y decir esto es lo que yo quiero decir esto es lo que yo quiero plasmar esto es lo que yo quiero comunicar es algo muy 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 valioso dice mi profesora Luz así es siendo la literatura un reflejo de la sociedad en que vivimos pero también es la construcción del momento histórico y de quien tiene el poder podemos leer entre líneas o como diría un maestro lo que se dice en lo que no se dice y esto pues lo comentó cuando estaba hablando justamente sobre la sobre todo este movimiento movimiento político que hubo con Elena Garro exacto exacto dice excelente comentario ¿cómo podemos contactarnos? ¿algún correo electrónico? sí, al final este del en vivo vamos a poner en los comentarios o vamos a etiquetarla para que no se lo pierda una persona que preguntó por los títulos disponibles y pues el correo electrónico para que se puedan contactar con usted sí dice Luneta Corgan muchas gracias Patricia tengo bastante tiempo intentando conseguir el poemario hay que rescatar la obra de Elena Garro sí dale pues para ir cerrando pues agradecerte profundamente y pues decirte que si hay algo que quisieras comentar conforme Elena Garro que sientas que es necesario importante y dado caso que no se pudo haber tocado pues adelante tiene todavía tiempo pues muchísimas gracias nada más para darle las gracias por todas sus todas sus preguntas todos sus comentarios son excelentes por acompañarnos en esta tarde y por ayudarme a seguir reconstruyendo la leyenda negra en contra de Elena Garro escríbanme bueno ahorita al final les doy mi correo electrónico y si no también por el facebook por el messenger mándenme una invitación de amistad yo los acepto o escríbanme por el messenger del facebook yo ahí les puedo dar toda la información que ustedes necesiten y no sé no sé si quieran escuchar no sé si quieran escuchar un poema quieren que les lea un poema quieren algo o ya buenas noches ya si quieren ir a dormir no 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 por favor bueno que les leeré un poco han escuchado han escuchado algún poema de Elena Garro bueno un poema de Elena Garro que no es muy largo bueno muy bien a ver les voy a leer este poema que se titula a un pescador quizás algunos de ustedes ya lo conozcan es un poema breve que Elena escribió en París en 1948 para que ustedes vean cómo se sentía Elena Garro despojada de todos sus proyectos intelectuales artísticos bajo bajo el yugo de Octavio Paz bueno se titula a un pescador con tu anzuelo de plata con las redes tejidas por tus manos sácame a este pescado frío que vive adentro de mi estómago a la feroz langosta que tiene en sus tenazas mi corazón al pulpo cenagoso que navega en mis venas al sapo que croa echado en mi silla turca al lagarto ojeroso que mastica a la pequeña sanguijuela instalada en mis ojos chupando sueño la pesca se cotiza en el mercado y yo dormiré como antes de la invasión de los monstruos que les parece aquí está el antes y el después jose que tú preguntabas o alguien preguntaba este es el elena garro antes de la invasión de los monstruos cuando ella era feliz cuando tenía un proyecto de vida porque su padre fue un hombre muy liberal su madre por supuesto igual su padre se preocupó porque sus hijas todas tuvieran una carrera universitaria él se opuso a que se casara con Octavio Paz siempre pero en fin los hijos a veces y las hijas desobedecemos porque es parte también de la del ser humano desobedecer a los padres en fin pero es el antes y el después después vino la invasión de los monstruos y aquí vemos como el enagar utiliza estos animales para ir describiendo cómo se siente cómo le están carcomiendo su ser su cuerpo sus sueños su inteligencia su imaginación su potencial etcétera son unas imágenes muy es un poema muy original muy muy distinto a todo lo que yo he leído en poesía y y Elena también obviamente era una gran conocedora de las vanguardias europeas es un poema muy surrealista también creo ¿no? bueno pues los dejo descansar si quieren ir a dormirse ya a cenar algo más algo más que quieran otro 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 poema por favor me gustó mucho este está muy presente lo que usted menciona esas imágenes poéticas y viene encargada con una fuerza termina de manera muy te deja un algo vaya el efecto que tiene que hacer la poesía antes de que unieran los monstruos es como te deja pensando te deja es algo muy genial por favor si puede si gustas uno otro claro que sí claro que sí les puedo leer otro a ver quieren que les lea el poema que ella le dedicó a Octavio Paz ok bueno este es un poema miren en todo el poemario al menos en todos los poemas que 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 sobrevivieron porque Elena destruyó muchos poemas eh de al menos de los que han de los que sobrevivieron solamente uno digamos está dedicado directamente a Octavio Paz hay muchos poemas en donde habla de su relación de su matrimonio con Octavio Paz hay una sección exclusivamente dedicada a esos poemas que yo titulé horror y angustia en la celda del matrimonio bueno este poema se titula Oh y Elena lo escribió el 18 de enero de 1955 cuando ya estaban vivían ellos en en la ciudad de México y dice Oh todo el año es invierno junto a ti rey midas de la nieve huyó la golondrina escondida en el pelo la lengua no produjo más ríos atravesando catedrales ni eucaliptos en las torres huyó por la rendija la ola azul en cuyo centro se mecía la paloma el cielo el cielo blanco bajó para ahogar a los árboles el lecho es el glaciar que devora los sueños surgió el puñal de hielo para cercenar minuciosamente la pequeña belleza que defiendo el sol se aleja cada día más de mi órbita solo hay invierno junto a ti amigo no hay una sola no hay una sola palabra de amor de Octavio no hay una sola palabra de amor hacia Octavio Paz en 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 ninguno de los poemas a lo largo de todo el poemario y bueno aquí pueden ver ustedes cómo se siente ella bajo ese matrimonio en ese matrimonio cómo se sintió ella porque aquí en el 55 ya está bueno ellos se casaron en el 37 es decir como a los 18 años de casados escribe ella este poema una imagen que se me hace muy fuerte muy poderosa es cuando ella dice que el hecho es decir el hecho el matrimonio la cama matrimonial donde descansan los amados los amantes los que se encuentran en el desde la vida más íntima hasta la intelectual ¿no? en la cama dice el hecho es el glaciar ¿no? es un glaciar es un témpano de hielo que devora los sueños para ella ese es el ese es el matrimonio ¿no? que le ha destruido todo su potencial toda su capacidad para para ser ¿no? para ser ella misma y para para proyectarse en su obra en sus en sus inquietudes etcétera ¿no? siempre preguntan ¿por qué se casó con Octavio Paz ¿no? pues es que no había otro tipo de hombres en aquella época hoy creo que ya hay más posibilidades de encontrar un chico un joven un 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 compañero que no sea machista y misógino pero en aquella época en los años 20 30 yo creo que no había y si lo sabía estaban quien sabe dónde en fin obviamente obviamente Octavio Paz debió haber tenido su encanto ¿no? por supuesto pero en fin dice Luneta en una entrevista su hija Elena Paz revela que ella rescató obras de su madre porque Octavio Paz se lo destruía o la misma Elena sí 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 la época de destrucción de la obra de Elena Garro fue en ese periodo cuando ellos vivieron en París de 1946 vamos a decir a 1900 pues yo diría que tal vez a 1951 52 ellos ellos Octavio Paz se va de de París antes porque lo lo manda la embajada a la India Elena Garro se queda todavía en París con con su hija Elena y después se reúnen en Japón en 1900 a mediados de 1951 pero vamos a decir que ese periodo del 46 más o menos al 51 es cuando Octavio Paz le prohibía a Elena donde Elena quemaba muchos de sus escritos y era digamos más feroz porque Octavio Paz todavía no era el poeta que llegó a ser él estaba apenas digamos formándose ¿no? su su carrera se estaba formando como poeta entonces estaba muy muy celoso tenía mucho temor de que Elena Garro lo fuera a opacar ¿no? no quería la competencia para nada y luego cuando ellos regresaron a México ellos regresaron en 1954 no finales del 53 se establece ya 54 55 Elena Garro todavía no no publica no nada hasta hasta mediados del 57 es cuando finalmente Octavio Paz accede para que se representen las primeras obras de teatro de Elena Garro en el grupo de poesía en voz alta ¿no? y ahí hubo un gran recibimiento de sus obras la crítica fue muy positiva pero como decía José al principio del programa cuando se trata de mujeres escritoras como este caso de Elena Garro hubo un gran recibimiento pero fue muy efímero muy momentáneo ¿no? luego ya viene más como un periodo de cómo las podemos ocultar ¿no? cómo las podemos borrar o cómo las podemos invisibilizar para que no nos creen competencia ¿no? y esto fue esto fue la característica de esas de esas décadas ¿no? en México todo el siglo digamos todo el siglo veinte hasta pues yo no sé ustedes me dirán yo diría que todo el siglo veinte ¿no? quizás los grandes cambios comienzan yo desde mi punto de vista comienzan cambios ya de realmente ver una apertura y una presencia de las mujeres defendiendo su proyecto de vida yo diría que esto es muy nuevo muy reciente yo diría que apenas tendremos unos diez años con esos pequeños cambios pequeños cambios o sea que todo el siglo veinte ¿no? porque si no entrevisten pregunten a las escritoras que produjeron su obra en los ochenta en los setenta en los ochenta la misma invisibilización muy fuerte y muy cierto lo que usted comenta dice comenta Jonathan Zúñiga hace relativamente poco empezar leer su trabajo y es espectacular la investigación realizada siempre son interesantes siempre soy interesado son interesantes sus pláticas y conferencias muchas gracias Jonathan muchas gracias a todos ustedes jóvenes para mí para mí es una gran alegría descubrir a estos a ustedes los jóvenes claro por supuesto a todos los lectores de todas las edades claro por supuesto pero los jóvenes me encanta acercarme a ellos y saber que están haciendo un trabajo de desmitificador un trabajo desmitificador hacia las escritoras que han quedado rezagadas porque ustedes son la nueva generación son el futuro ustedes son ahora los encargados de continuar con la labor que hemos venido haciendo investigadores como yo que somos muchos somos muchos investigadores hombres y mujeres que hemos invertido gran parte de nuestra vida y de nuestro que hacer académico en este en estos temas sin embargo ahora pues ya queremos también que ustedes le sigan verdad que sigan y por eso me alegra mucho encontrarlos siempre mucho muchas gracias estamos de verdad todas y todos los que conforman Estrépito y todo lo que se hizo pues para que pueda ser posible esto estamos muy contentos y pues agradecidos con usted y bueno y pues si quieren si quieren para si quieren para cerrar les puedo leer un poema que escribió Elena Paz a su madre a Elena Garro le escribió dos poemas que aparecen aquí en este poemario les voy a leer el el más breve déjenme ver si lo encuentro se titula La Reina y es un poema que Elena Paz le escribió a su mamá fíjense en la ciudad de México en 1958 cuando ellos como les decía yo ellos la familia Paz Garro regresó de Europa después de haber vivido ocho años fuera de México por la carrera diplomática de Octavio Paz regresaron a finales del 53 y en el 58 vean la percepción de su hija de la hija de Elena Paz de su madre de su madre obviamente en el mundo al lado de su padre entonces miren dice el poema La Reina La Reina ha cortado sus cabellos yacen en el suelo charcos de otoño La Reina ha abdicado su sonrisa ninguna cinta de oro ciñe sus sienes ningún león hermano suyo lame sus manos la han vencido solitaria habitante de la ciudad blanca abandonada en mitad de la selva reina reina de un reino desaparecido camina sola los pies descalzos entre los árboles la espían los salvajes de lanzas enjaezadas de plumas ella con una mano abre la puerta luminosa para entrar al corredor de la danza desde la antigua trampa que lleva al santuario subterráneo en el que resplandecen los dioses de su pueblo su raza vencida para siempre solo queda el rastro de su león negro ¿qué les parece? muy bueno me gustan las imágenes exacto o sea ella ve percibe a su madre vencida por por su padre por la sociedad que no la valora que no le da el lugar que se merece y pues bueno tiene otro poema pero es mucho más extenso y ya ahí se los dejamos de tarea muy bello también poema que Elena Paz le escribió a su madre cuando ella murió cuando muere Elena Garro pero se los dejo de tarea para que busquen la rueda de la fortuna de ah bueno el poema ese poema también está en el en el en cristales de tiempo en cristales de tiempo publiqué este poema que les acabo de leer y también está el poema este otro que yo les menciono déjenme decirles miren perdón me equivoqué hace un momentito en cristales de tiempo aquí también si compran este libro aquí están los tres poemas que Elena Paz le escribió a su madre por lo menos tres de los poemas que se han publicado porque sé que Elena Paz dejó también mucha poesía inédita que no se ha no se ha editado no se ha dado a conocer pero por lo menos los tres que ella escribió y que publicó en vida Elena Paz es uno que se titula Mi madre este que les leí La reina y La reina del aire que es el poema muy extenso que publicó perdón que escribió y publicó Elena Paz a raíz de la muerte de su madre bueno entonces pues tienen mucho que leer espero que poco a poco vayan adquiriendo la obra de yo pienso que será necesario otra transmisión pero ahora solamente leyendo y comentando la literatura la poesía de Elena Garro y de este y de y de su hija ¿no? que me hace que si es necesario ahí lo platicamos bien después y y vemos que se ha claro que sí claro que sí hay tanto que hablar de las helenas podríamos dedicar un programa a su poesía un programa a su poesía y a su teatro por ejemplo son dos dos géneros que podrían abordarse en un programa exclusivamente poesía y teatro otro programa en donde se hable de su cuentística para hablar de la por ejemplo de la semana de colores que es la primera colección de cuentos de Elena Garro que es del 64 y la segunda colección que es andamos huyendo Lola en donde está digamos todo ese mundo terrible desgarrador de lo que fue para Elena Garro el exilio del exilio nunca se habla del exilio de las helenas como vivieron las helenas en el exilio es un tema del que casi nunca se habla y es importante mencionarlo como parte digamos como un punto de partida también para deconstruir la leyenda negra porque siempre no Elena Garro la trajeron no Elena Garro pactó con el poder no Elena Garro ni saben cómo vivió Elena Garro en Nueva York en España en París muriéndose de hambre en una ocasión yendo a dar a un asilo para mendigos en fin entonces hay tanto que hablar el tema del exilio ese sería un programa el exilio de Elena Garro las condiciones de vida porque cuando ella regresó a México en el 93 y vivió los últimos cinco años de su vida en México ese es otro tema cómo vivió Elena Garro esos últimos cinco años también en fin bueno quedamos pendientes para las para la próxima muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos muchas gracias muchas gracias a todas y a todos que nos estuvieron viendo acompañando durante el en vivo a todas las personas que estuvieron comentando preguntando y pues queda pendiente yo les digo que ustedes si van a querer esas esas otras sesiones ¿no? ahí lo platicamos bien lo formulamos bien y esperando que todo salga bien pues se arma Estrépito tiene la puerta abierta para hablar de este tipo de temas que es muy necesario es muy necesario porque prácticamente Elena Garro fue el estruendo mismo fue el Estrépito mismo Elena Garro fue una explosión de sonido una incomodidad muy fuerte para este canon que se venía estableciendo y todo esto que se venía construyendo y pues desafortunadamente por eso mismo le tocó vivir lo que vivió dice Pedro de Mebel que es un autor que admiro mucho dice cualquier minoría que vaya a estar hablando de sus derechos que vaya a estar peleando lo que le corresponde siempre va a ser catalogado como un grupo violento como un grupo que no debería hacerse tomar en cuenta pero bueno estos temas los platicamos después organizamos algo bien y pues agradecerte más que nada a usted Patricia por haber estado con nosotros con el Estrépito el día de hoy y pues vamos poniendo los últimos comentarios ya para decidirnos dice Leo Negro una excelente descripción de ella sería una gran labor por parte de Estrépito dar seguimiento a las leyendas negras de las helenas mil gracias a Patricia y al equipo de Estrépito dice Maricarmen maravillosa plática gracias por la oportunidad de descubrir y redescubrir Elena Garro dice Ana Arista gracias Ariadna y Tamara ojalá que haya más sesiones ya nos dejó de investigar y a leer Elena Garro y lo mejor es mexicana no quiero que se termine muchas gracias es fascinante conocer otra cara del arte dice Kiko Ortega gracias Patricia por estar con nosotros y pues así terminamos la transmisión del día de hoy muchísimas gracias en serio abrazos abrazos a todas a todos y especialmente a ti Patricia abrazos y hasta la próxima volveremos volveremos